¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la estás pasando? Joder, hoy tengo malas noticias y creo que me dejes tu opinión en los comentarios Hice un video reaccionando cuando me di cuenta estaba vendiendo los ítems de los titanes Joder, estaba vendiendo los ítems en mi cuenta de Liga Experto Me metí, tenía unas cositas ahí guardadas Y voy a vender estas almas precisamente, eran las que iba a vender Yo digo, bueno, estas daban como 4 millones y yo 3 millones Yo dije, bueno, ya estoy confundido Pero las metalletas sí que te daban más de esto Sí que te daban más de esto Me puse a buscar por YouTube Y fue que hice un cambio en el precio de venta ¿Sí? Como la han bajado de Liga, esto es más barato ahora Es más barato de subir de nivel Cambiaron los precios Es decir, esa es la justificación, ¿sí? Como esto va a ser más barato para subir de nivel Ahora es más barato, ¿sí? Menos plata te dan por venderla A mí me gustaría que digan PT A mí en lo personal Me parece que esto es PT No deberían de darte plata Las cosas como son Igual cuando vendes algo de AU Que te den AU No te den plata Porque para mí no tiene sentido Esa conversión, ¿sí? Te lo digo yo Que vivo en el país En Venezuela donde todo es una conversión El dólar today El dólar no sé qué El dólar monitor El dólar del banco central El dólar de la calle El dólar paypal El dólar no sé qué Bueno, no me gustan esas conversiones Y aquí en el juego sucede también Y bueno, les quería comentar eso Para que me dejen sus impresiones En los comentarios En verdad que como que Me cayó esa noticia A mí me cayó mal De verdad que yo dije Joder, no me gustó Porque si dieron la noticia Obviamente Fuesen alertado Para que uno vendía todo ¿Sí o no, gente? Yo, pues de bobo Tenía unas armas ahí guardadas Y pensaba subir cosas En estos días Hubo un descuento Creo que 25 O algo así Y puff Me di cuenta de esto Y yo dije Joder, ¿cuándo pasó esto? Y me di cuenta que pasó Pasó Y pasó Ok Hoy les voy a mostrar Un gameplay, gente Y les voy a hablar Les voy a hablar De algo que está pasando En el juego Aparte De esto ¿Sí? Joder He visto en YouTube Muchísimas guías Últimamente Muchísimas guías Videos Con muchísimas vistas De cómo bajar de liga De cómo bajar de liga Pero cómo farmear Y casualmente Mira esta batalla Que hay un jugador De mi lado Y hay otro jugador Del otro lado Y de repente Sale No sale No está Si está Y se hace un millón De daño Algo así Un millón 500 Y más o menos así Es la guía De cómo bajar de liga ¿Sí? Ahora Yo no voy a hablar De eso Sino Voy a hablar De cómo afectas Al juego ¿Sí? Es decir Si eres de las personas Que bajan De liga Para luego Tener un Kepri Te ganaste un Kepri En Skyros Y vas a subir Eso de nivel Supuestamente Esa es la lógica Bajo de liga Para ganar Más fácil Jodes A los nuevos Jodes a los nuevos ¿Sí? Estás jodiendo A la gente nueva A la gente Que todavía No entiende Cómo funciona El juego Y son muchísimos Ojo Muchísima gente Me comenta Ojo Volví al juego Y me consigo Pueda gente Meca 3 ¿Qué es eso? Jodes a la gente nueva Bajas de liga Para subir Una meta Que va a ser Balanceada Sí Porque sí Y Es algo Cíclico Y sin fin ¿Sí? Esa clase de jugador Es de verdad Que yo no Le veo sentido Lo que hacen Es joder El juego ¿Sí? Lo que hacen Es fastidiar el juego Joderlo Y más nada De verdad Que es triste Ver que esos videos Tengan tantas visitas Y la gente Sí Bueno Hay gente que se quejaba Yo por allí vi Hasta los insultaban Pero bueno La cuestión es que Que ya sea esa reflexión Porque fíjense De repente Hay un jugador Que si sale No sale Y la guía era así Prácticamente La guía es que vi Y yo dije Joder Está pasando Demasiado De noche En nuestro servidor Latino ¿Sí? En América Está pasando Demasiado O sea Me quedo sorprendido De las batallas En las que la gente Se hace un millón O menos de un millón 500 mil de daño Y es continuamente ¿Sí? Es continuamente Que lo hacen Afectando todo Yo ejemplo Que tengo poco tiempo Para jugar Pierdo Las batallas Simplemente por eso Y no es que me quita El sueño perder Pero sí como que Es fastidioso ¿Sí? Ok gente Esta batalla de fondo Fue épica Porque como estaban Viendo mi hangar No tengo nada repetido No tengo ningún Kepri No tengo Skyros Y tampoco tengo El Seraph El nuevo ¿Sí? Pero Estaba probando Al Siren Con las armas nuevas La de Kai Y esa que Que hacen bastante daño Estaba probando Para ver que tal iban Y me salió Esta mega batalla Esta es mi cuenta Esta batalla Estuvo muy buena Los enemigos Estaban bien nivelados Y mis aliados Estaban muy bien nivelados También dando batalla Y fue un mapa corto Y lo especial De esta batalla Es que Primera vez Que paso Los 10 millones de daño Con robots Del taller ¿Sí? En mi cuenta De verdad que sí Me sorprendí Sirven estos robots Bastante gente Bastante A veces he hecho 11 millones 12 millones Pero Tenía por allí Quizás uno repetido Dos Behemoth O dos Fenrir Que te ayudan A tanquear mucho Pero en este gameplay Tenía todo Distinto Gente De verdad que Me encantó Inclusive Las armas Todas eran distintas El Siren Tenía Las nuevas Las de Kai Y la Bleed Este El Demeter Tiene las escopetas Nuevas El Tiffo Tenía Fullsónicas El Behemoth Tiene Puncher Y el Fenrir Tiene también Fullsónicas Ah bueno Las Sónicas Son las únicas Que se repiten Me he olvidado Que soy Sónico Lover Sónica Lover Estuvo muy buena Gente De verdad que Ojalá que el juego Joder Ojalá que el juego Con el balance No al que Porque ese balance Es de cosquillas Ese balance Es como No sé Es como No sé Es que es un balance Así como cuando Uno se pelea Con alguien Y dice Vamos a hacer Las paces Y uno sigue Ahí tú sabes Bueno La cuestión es que El balance De estas armas Sí que es necesario En las que te ciegan Están literalmente Destruyendo La jugabilidad En campeón Hay partidas Donde todo el mundo Tiene esas armas Y no avanzan Se me recuerda Mucho A la época De la shock train De verdad Que el juego Siempre es cíclico Las cosas como son Y bueno gente Les quiero hacer Llegar esa reflexión Joder No bajes de liga Para subir la meta No tiene sentido No tiene sentido Porque vas a tener Que volver a bajar De liga Me conseguí también En una de estas batallas A un dúo Uno estaba En liga plata El otro estaba En liga campeón Me imagino Que estaba bajando De liga 1 Joder gente Estaba en liga plata Y tenía un hangar Casi mk2 Con cosas mk3 Casi 8000 victorias Yo dije Y mal Yo casi nunca Denuncio A los que veo Que son así Pero a ese mal Lo denuncié Directamente con el juego A ver si hacen algo Que me dijo Pizarás Tengo robots Nivel 6 y 5 Estoy en experto Sea que bajo de liga Yo le dije Si baja de liga Obviamente Un hangar nivel 5 y 6 Tienen que estar Un poquito más abajo De diamante hacia abajo Yo diga que como liga oro Es tu liga Si Pero bueno gente No les quiero llenar La tarde De pesimismo Vamos Vamos con todo Voy a subir por allí Un juego nuevo Que hace tiempo Intenté jugarlo Y Debido Al buen balance De warped robots Y de las armas Que te ciegan Esta noche Me he puesto a jugar Y a jugar Y me he quedado Sorprendido Estaba hablando Con una persona De un canal Que sube ese juego Y Yo le pregunté Pero joder Estuvo muy buena Las partidas Sentí que era gente real Entonces me dijo No todavía hay robots Inteligencia artificial Pero Eran muy buenos Y me topé En casi todas las partidas Había gente Como yo Gente real Y Son muy buenas Las batallas Prefiero matar bots Que me maten Estos con las armas Que te ciegan Las cosas como son Bueno gente Fíjense que con este engargo Me hice 10 millones Primera vez Me siento complacido Y espero Que ustedes tomen Estos gameplays Como ejemplo De que si se puede Si se puede No tenemos que ser Como todo el mundo Si O sea Como todo el mundo Meta 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 Ventaja 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 Porque luego Vienen los balances Y eso Nos pegan Aquí adentro En el pecho Uno dice Ah Me quedé sin esto El juego no sirve No sé qué No sé qué Y es uno Que está pecando De bobo Si Estaba Estuvia Mira lo que faltaba Yo dije aquí Ganamos Si Yo dije ganamos Sale un enemigo Bueno Dije bueno Hay que darle caña a ese man Y puf Sale el segundo Y salen con las pedazos De bolas estas Si Salen con las bolas estas Que son imposibles A veces Son imposibles de destruir Menos mal que yo tenía Las sónicas Que Es un counter muy bueno Y este man Tenía unas armas Que también vi Que estaban haciendo Bastante daño Si Si no No fuese jodido Y este man De verdad que no sé El de la bola Estaba haciendo Tenía que irse Para allá para el fondo A robarse la baliza Pero bueno Cada quien juega Como le da la gana Si Y fíjate Paf Sale como otro Creo acá O no sé Que hay dos más De ese que salió Antes No me he dado cuenta Y yo dije Vamos a perder Gente Vamos a perder Esta de atrás Estuvo muy buena Y este que me está dando apoyo Porque allí Han ganado un apoyo Y saludándome Un saludo Creo que este man Me estaba saludando O alguno de estos Que me disparaba Ya Así La señal De la amistad Si Un saludo Ahí al man Que estaba ahí Si es que me conocían Un saludo Allí De la que sí Diez milloncitos Gente Sin meta Sí Sin meta El Behemoth Digamos que es la más meta Pero no todo el mundo Lo usa Más que todo Están usando ahorita 3 kepris 3 kepris Y 2 seraf Es lo que la gente Está usando O un behemoth Y un seraf Bueno gente Se les quiere Que la sigan pasando Muy bien Y déjenme su opinión Acerca del cambio De los costos De venta De las armas titánicas Y de los titanes También Sí Vamos a ver Me hice 10 millones Sobre joder 10 millones Con ese hangar Hice bastante Si me va a salir Por allí El bobo Que dice Que tengo Todo MK3 Obviamente Que tengo Todo MK3 Pero no ando Dependiendo De la meta Bye bye